Música Desde que vienes por ella Esto no es justo Ella no merece Todo es mi culto Yo soy el que tengo que morir ¿Cómo es capaz de hacer esto a ella? Yo sé que así es la vida O lo correcto es decir así es la muerte Así eres tu muerte Alguna vez leí Que la muerte es solo un niño de cara triste Un niño sin motivo Sin miedo ni fervor Un pobre niño viejo que se parece a Dios Así que eso eres Eres todo y a la vez nada Pero aún siendo nada acabas con todo Muerte No eres más que un silencio sin calma Sin pasado y sin amor Al fin y al cabo Estuvimos ahí donde tú querías que estuviese ¿Acaso sientes placer? No ¿Tú qué vas a sentir eso? Tú no sientes nada Y nada obtienes a cambio Pero en cambio yo Yo no suelo perderé mi vida La perdería a ella Pero ahora lo entiendo todo Estaremos compartiendo nuestra desdicha por la eternidad Porque tú y yo me queríamos Estamos condenados ¿Tú lograste? No ¿Y tú? Tampoco 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 Amén.